¡Suscríbete! 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 A ver dónde está el perro de la gama que siempre está Ahora viene la solata ¿Qué pasó? ¿Las espantillas? ¿Está la barrieta? Bueno, la patrón anda en el video ahora Se muestra por ahí la tajara Eso Claro que sí, claro que sí Con hambre, la zona hay hambre Sete las perritas Y por ahí ya viene sonando la música Creo que sí, que se suene el ambiente Que se suene el ambiente, que se suene el ambiente Es una tradición Ahí ya vienen algunas bulas Cargando todo el lápiz Eso, por ahí ya ¡Incantate! ¡Incantate! Bueno, bienvenidos, bienvenidos Este es un beso Apuestado a la delegación Y toda la gente de aquí de la comunidad lo recibe Apuestado a la delegación Y por ahí viene el caballo negro A ver si es el patrón o no sé ¿Esto es el perro de la gente? Pero ahí viene la... La mera buena ¿Es el patrón? Ok, ya ven el patrón Por aquí, repórtame ¿A dónde se mantiene? ¿Y alguien en la patrón? Ayúdenme a bajar, por favor Eso, quieto, quieto Estaba bien, bien Estaba bien, bien, a gusto Tóquenme, toquenme Que se escuche Eso, quieto, quieto, quieto A ver, por aquí Aquí vamos a ver Con la presencia A nuestros buenos amigos Y a tu dios Estos buenos presentes, ¿verdad? Ok Oh, bienvenidos Y delegados Mis delegados Mis compañeros ¿Sí? ¡Eso es el nuevo patrón! ¡El nuevo patrón! ¡Mira papi! ¡Hora y jo! Perfectamente Tenemos las palabras, así Felicio, por favor ¡Comiós p spanisito! Gracias ¡Mira papi! ¡Miraiew 400連!' ¡He meaning de alzados! Son r time en muchas otras De reañas de violencia Portraón de sancería Usted de los de los pagras Uno de los peas que me las puede comprar Todavía hay Relación resistente Traigo unos muchachos Estidarios muy cansados Muchos hombres Que yo es muy hambre Pero queremos ser cemento Que yo soy un mundo de sacado Grabimos frío, avena, perecina, tabaco, cacao, que usted sea y tenemos una leche, una lechecha que viene de su guapo en mi vida, para que usted vaya con ella, eso es mi patrón, lo voy a pasar a la leche, usted va a tener que comer, si se puede, y si no adelante. No eres patrón, mi patrón, hay mucha ventajilla, traemos oro, traemos muestra, traemos al red, rincón, pelas y más, ni siquiera la pertenecía, nosotros hacemos trato, el patrón le va a dar entre ellos, claro que sí, nosotros que estamos a ver, es el negocio, y se lo recibimos, y lo vamos a tomar muy bien, claro que sí, nuestro más y tres horas de plata, aquí tenemos, 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 pues vamos a tomar un poquito, ok, tenemos, aquí 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 para que los pasen a pasar a ver si hay un poquito de música para los muchachos aquí también en la costa del aire y también en el hito de muchachos y por lo tanto aquellos que vienen canciones y vienen aquí también están disponibles acá se puede casar aquí hay muchos muchachos disponibles sostenidos y sin compromiso muchas gracias a los dejamos un tapón de los que tienen la patrena hay 400 millones de dólares el tapón de donde está vamos a ver bienvenidos y por el gusto vamos a ver si de verdad se les va a acompañar aquí también tenemos nuestra base y a ver si saben las tortillas porque si saben las tortillas me paso con ella y que no me dejen ni congreso si no me dejen ya no esperen la palabra de mí está bien hermosa está bien hermosa y le respeto ya no sé si a ver a ver por favor música por favor bájate nos invitamos a todos los muchachos que dan en sus caballos que bajen y que se vayan a hacer la cocina a los muchachos a los muchachos a todos los muchachos los muchachos los muchachos la comunidad de general los invitamos a que pasen a la cocina a levantar un taco meermos en la secta de la conserv axis meiotera meます por favor nos empezamos a conocer esta los muchachos que han tenido de la sub trolls nos quedan con una las dos muchachos que se vayan haciendo por favor que seığ ir de lugar A ver, chifla, güey. 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 A ver, chifla. A ver, chifla, güey. A ver, chifla, güey. A ver, chifla. A ver, chifla. ¡Gracias!